Porque es Israel, autor de paz, de moras negras y de tempestad. Es Israel, autor de paz, de moras negras y de tempestad. Es Israel, autor de paz, de moras negras y de tempestad. Allí en las almas dulces olas, la consola y felicidad. Allí en las almas dulces olas, la consola y felicidad. Todos cantemos al Salvador, que por nosotros queremos morir. La Santa Gracia, Él recibió, siempre viviré, puesto viviré. La Santa Gracia, Él recibió, siempre viviré, puesto viviré. Un saludo también a la agrupación musical Adoración. Con nuestro hermano, director Sosimo Salazar, que también está colaborando con Cinque Tiques. Por favor, adelante, hermana Cinque Tiques. A nombre de nuestra hermana, Maribel Loarte. Y cantemos a nuestro Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.